Situación bastante lamentable y que sin duda merece la atención de las autoridades pertinentes y la sociedad en general. En otro tema, este día trascendió que ha iniciado ya la agilización del pago para la compra de terrenos que se utilizarán en la construcción del corredor interoceánico. El 17 de julio pasado fue publicado el acuerdo gubernativo 270-2013, por medio del cual se declara de utilidad pública e interés nacional el proyecto denominado Corredor Interoceánico de Guatemala. El mismo consiste en la construcción de 372 kilómetros de largo para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. A partir de la vigencia de este acuerdo, la celeridad en la gestión, promoción y operación del mismo va a pasos agigantados. Hoy en conferencia de prensa, Guillermo Catalán, presidente del proyecto, indicó que tienen contemplado cancelar el valor de la tierra, el trámite de la registración y titulación de las fincas que se adquirirán para la construcción del corredor seco. Además, señaló que a principios del siguiente año presentarán los estudios de impacto ambiental. Durante ese proceso es un proceso, durante ese tiempo es un proceso de inversión, es decir, no hay utilidades. Las utilidades empezarán en el año 1, después de que iniciemos operaciones, que es el año 3 y medio, después de que se inicie a mediados del próximo año. Los propietarios quedarán participando con el 5% del 100% del corredor interoceánico de Guatemala, además del pago de las tierras. Va a depender de la cantidad de tierra que vendió el corredor y va a depender también de qué tan cercano del valor de mercado estuvo.